A veces hay que darle una lección de historia a un joven ignorante. Aquí vamos. ¡Alguien en la línea defensiva engrasó ese balón! ¡Tía Zanmanta! Me encantaba de conocerte. ¿Quién es el extraño? ¡El libro extraño! ¿Qué es un extraño? Mejor pedir perdón que permiso. Hola, hermanita. Entonces, él es Bryce. Bueno, técnicamente es Bryce Jones Squire. Ya sabes por qué soy abogado. Bryce, te quedarás en la habitación de invitados con Luke. Hola. ¿Luke Hudson? Yo soy tu mayor fan. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que la sorpresa de que mi hermano estuviera aquí agregaría un poco de sabor a las fiestas. No quiero hablar sobre esto. ¿Alguien ordenó pavo? Supongo que mamá no sabe nada de esto. Tu madre no debe enterarse. Luke Hudson. Entonces, ¿a quién le falta comprar el pavo mañana? Él siempre podría hacerte reír. Sí, terminamos. Se acabó. ¿Por qué quiso pasar toda la semana con tu familia? Es un comediante. Este es un gran lugar para reunir material. ¿Puedes creerle? Esta dama descarada sigue llamándome abuelo. Sé bueno con mi hermana, ¿entiendes? ¿O se dice, escuchaste? No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Como un año. ¿Ha mencionado la palabra con M? ¿Por qué me hablaría de matar? Vine a pasar tiempo con tu familia para poder tener una segunda oportunidad contigo. Luke, ¿estás coquetiendo con mi mamá? Ella no está enamorada de él. Puedo decirlo mirándola a los ojos. Me arrepiento. Descuida. Era un estúpido. Es cierto. Sí, es verdad. Debí decir tonto, ¿no? ¿Por qué piensas directamente en matar? Cuando eres abogado, esa palabra es matar. Ah, sí, entiendo. Cosas divertidas sobre el amor.